¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les saludo con mucho gusto. Soy Alfredo Naime y como hago cada semana, les invito a que me hagan favor de acercarse al portal digital de La Jornada de Oriente a leer mi columna sobre cine, esa columna que aparece todos los viernes y que en esta semana se refiere a la más reciente película del octogenario Woody Allen, ya tiene 86 años de edad Woody Allen y la película se llama El Festival de Rifkin. Hago una reseña completa y bueno, ojalá que me lean y además ojalá que vean la película si es de su interés. Pues eso, acérquense por favor al portal digital de La Jornada de Oriente, revisen la columna y revisen las columnas de opinión de mis compañeros. Abrazo para todos y seguimos en contacto. Listo, Alfredo. ¿Quedó? Listo, Alfredo. Gracias por ver el video.